Union Park, Orlando, Más 100.7, porque tus oídos merecen más. Más 100.7 FM llega a ti gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores. Hola, padres y tutores de las escuelas públicas del condado de Orange. Sabía que su estudiante puede recibir exámenes de salud gratuitos mientras está en la escuela. Así es, es fácil. Simplemente vaya al portal para padres de OCPS, Skyward Family Access, y complete sus formularios de consentimiento de los padres y opte por los exámenes de salud para que su estudiante pueda recibir exámenes de salud vitales gratuitos proporcionados por OCPS. Este mensaje es del Departamento de Salud de Florida en el condado de Orange. Estos son los sonidos de una cena. Una cena que casi nos sucedió. Es una cena servida gracias a personas como tú. Debido a la crisis actual, 50 millones de personas pueden vivir con hambre este año. Feeding America está ayudando a los que más lo necesitan. Y si quieres, tú puedes ayudar también. Visita feedingamerica.org, diagonal en guión español. Patrocinado por el Ad Council y Feeding America, la fuerza de 200 bancos de alimentos. Hola, mi gente, soy su mamá. Hola, soy Madonna. Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy Víctor Manuel. Y todos suenan juntos aquí. Más 100.7. Acompáñanos a redescubrir el arte, la literatura y el cine de una manera más consciente. Esto es En Tarima, con Tamara Bejarano y Mariela Saad. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos. Un miércoles más en Tarima, aquí en vivo por más 100.7 FM. Recuérdense que nos están escuchando por el Dial de Más. Y también nos pueden ver en vivo por el Facebook Live de Más 100.7 FM. Y si no tuvieron tiempo de vernos hoy, nos pueden ver mañana a través del canal de YouTube de OpenSync. Está en los controles, como siempre, el genio Efraín González. Y me acompaña Mariela Saad. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Tamara, ¿cómo estás? Bien, acá estamos todos tranquilos hablando hoy de un tema que yo no entiendo ni manera. Papa, gracias a Dios, tenemos a Mariela para que me lo explique. Y a Solange. Y a Solange, sí, y ahorita vamos a pasar con Solange. Porque Mariela y yo conversábamos en algún punto. Mariela es como mi gurú, ella es como mi enciclopedia, ¿no? Todo el mundo tiene Siri, yo tengo Mariela. ¿Qué es sostenibilidad y qué es sustentabilidad? Y Mariela me dijo, Tamara, vamos a ampliar la búsqueda, me dijiste. Así es. Y yo aproveché Nueva York, sí, famoso viaje a Nueva York, que tenía tantas personalidades allí a la mano, para preguntarle a Solange Roballo. Solange, ella es la jefa de programación del Centro Cultural Gabriela Mistral en Santiago de Chile. Es buenísimo porque Solange es colombiana y trabajó mucho tiempo también con el Ministerio de Cultura en Colombia. Pero bueno, finalmente, por razones personales, que no les voy a contar, porque sería revelar las intimidades de Solange, ya está mal, se mudó por amor a Chile. O sea, lo revelaste, Tamara. Bueno, pero la gente no se dio cuenta. Nada más lo sabemos, Mariela, Efraín y ustedes que nos están escuchando, que Solange no se entere. Se mudó a Chile, a Santiago, y allí es la jefa de programación del GAM, del Centro Cultural Gabriela Mistral. Y tuvimos la oportunidad, Sol es también fellow, ¿en qué quedamos? Que era fellow en español, como becaria. Becada, becada. Sí, del Instituto, sí, de la Sociedad Internacional de Artes Escénicas, que por eso fue que viajamos a Nueva York a principio de año. Y allí nos sentamos Sol y yo a hablar sobre este tema para que ella me dijera desde su perspectiva qué es sostenibilidad, qué es sustentabilidad y otras cosillas allí en torno al tema del valor de la cultura. Así que, si Efraín tiene bien compartir con nosotros esa entrevista, la escuchamos. Hoy en día se ve como si fueran ambos conceptos lo mismo, cuando en realidad hablar, por ejemplo, del concepto de sostenibilidad es un concepto que nos pone a pensar en el futuro, en el futuro como seres humanos y como estamos de verdad impactando el día de hoy y como impactamos en el pasado, por ejemplo, inclusive las guerras son un tema que afecta a la sostenibilidad. Y lo vemos exclusivamente como un tema de sustentabilidad, cuando hablamos de sostenibilidad, que es como qué tan ecológicos somos. Y la ecología, inclusive la ecología vista desde un punto de vista mucho más amplio, ni siquiera tiene que ver con cómo verdes somos, sino también cómo nosotros hacemos uso de esos recursos que tenemos hoy a la mano. Y si tu recurso, como lo conversábamos en el tema cultural, ya hablando, yo tengo un venue, tú no tienes un venue, pero tú tienes otras necesidades en términos de cómo la gestión cultural y la gestión de nuestro capital cultural se está llevando a cabo hoy en día, bueno, eso también requiere de un pensamiento sostenible, de cómo podemos hacer de esa gestión un recurso sostenible en el tiempo. Claro, y que impacte de manera positiva. Entonces ahí nos devolvemos un poco más de cuál es el valor de la cultura en este día de hoy. Y cuando hablamos de la cultura y sostenibilidad, nos damos cuenta que es impresionante todo el potencial que tiene y que no se ha tenido en cuenta porque estamos pensando en que el artista gira o no gira. Cuando ya tienes venue, cuando ya tienes teatro, ya tienes el presupuesto, entonces te preocupas por cuánto cuesta moverte. Claro, yo creo que es una preocupación que viene desde hace varios años, pero también es una preocupación que se toma muy a la ligera desde mucho, desde la misma pregunta de para qué sirve la cultura. Entonces muchos, ah, no, sí, mira, la cultura para poder estar como en el trending topic del día de hoy, lo que tenemos que hacer es hablar del no-touring o del sí-touring o qué. Cuando yo creo que es mucho más profundo y tiene que ver mucho más con el impacto real que estamos generando en las comunidades. Pero sí hay como diferentes, ahí también tiene que ver el modelo de gestión cultural que se usa en cada país. Entonces sabemos que en Estados Unidos es mucho más como desde una mirada más del consumo. De la taquilla. Claro, de la taquilla. En Chile, por ejemplo, también. Pero, por ejemplo, sí. Pero, por ejemplo, hablo, aunque estoy intentando cambiar en los últimos años, pero, por ejemplo, yo trabajé en el Ministerio de Cultura en Colombia y allá, por ejemplo, la pregunta, la última pregunta era como cuál era la calidad del producto final. O sea, la pregunta real era como cómo este producto cultural, vamos a llamarle así, le servía a la comunidad desde el mismo proceso artístico. Entonces, cómo se involucra, si la gente quiere participar o no quiere participar, o si la gente, al contrario, se quiere representar ahí, o la gente quiere simplemente tener como un momento de esparcimiento. Y eso sucede en diferentes comunidades, en diferentes ámbitos, de manera muy distinta. Y, digamos, el trabajo de la gestión y la política pública era, de alguna forma, determinar de qué manera se gestionaban los recursos humanos y monetarios para entender el modelo de cada localidad y poder darle lo que necesitaba. ¿Y quién te valida? Porque eso es una pregunta que a mí me viene torturando acá cuando te sometes al proceso de aplicar para una subvención, mientras más grande la subvención, más grande el panel que lo revisa, más público todo, y entonces me recuerdo que hay un ambiente importante en Orlando que da la alcaldía, el condado, y te preguntan, bueno, pero ¿quién te valida? Y en el caso de nosotros es dificilísimo porque si vamos a hablar de quiénes son los entes que te pueden validar, los medios de comunicación, bueno, no hay medios de comunicación en español. ¿Quién te valida? ¿El público? Sí, bueno, pero estás tratando por primera vez de decirle al público, esto existe, este es tu espacio, ven y disfrútalo. ¿Quién te valida? En el caso de lo que tú me propones, tú dices, bueno, ¿cómo seguían ustedes? Dicen, no, mira, porque es que nos viene muchísima gente. Bueno, pero eso no significa que necesariamente lo que estás haciendo sea del valor cultural que te está afectando. Claro, y muchas veces para nosotros, por ejemplo, en este centro cultural, en el centro cultural de Gabriela Mistral, que tenemos diferentes venues y que además también respondemos frente a una política pública que nos exige números, ni siquiera taquilla nos exige números, y muchas veces tenemos, no sé, 10% de sala llena. ¿Cómo habla uno del éxito, de esa...? Claro, ahí como que en algún momento pensábamos, no, sí, toca hablar de que fue... de que esas 10 personas son sumamente importantes para nuestra comunidad, para como nuestra audiencia, no sé qué. Y después nos dimos cuenta que, claro, el 10% es al final como un número que se ve muy al final, que tenemos que hacer el estudio mucho más atrás. O sea, y haciéndolo, por ejemplo, tuvimos este año una obra de danza muy importante, ellos, se llama Yafco, y ellos trabajan la danza moderna, la danza contemporánea afro. Y como tú sabes, bueno, digamos que hay cierta preconcepción de que la danza afro es puramente polclórica. Entonces, ellos están como intentando incluir el concepto de la contemporaneidad dentro de su danza, y estuvieron ensayando todo el año en GAM. Nosotros los vimos ensayar con sus... con sus tambores, etc. Y empezamos a ver como, bueno, ellos hacen este momento parte de nuestra comunidad porque están viniendo a ensayar todos los días. Entonces, empezamos a sacar videos, a mostrar lo que estaban haciendo, y teníamos mucho miedo de que, de verdad, ya con la mala, digamos, cantidad de audiencia que tiene la danza, esto fuera el fracaso absoluto en una sala para 280 personas, que igual no es mucho, pero... Y en una ciudad donde creo que, no sé, no sé si es un preconcepto fantoso, pero no hay tanta comunidad afro como... No, no, nada. No veo a Santiago como la meca de... No, y donde la comunidad afro son migrantes, donde muchos de ellos no tienen capacidad inquisitiva para ir y comprar un ticket, por más seis dólares que cueste. Entonces, nos tomamos todo un trabajo de ir compartiendo el proceso, de hacer lo propio, de hacer, por ejemplo, clases con ellos mismos a la comunidad en los espacios abiertos que teníamos. Todo esto como para dar a conocer que tenía... Que algo estaba pasando dentro del espacio, que el GAM se estaba apropiando también de ese concepto de las danzas migratorias, de las danzas migrantes, de las danzas afro. Y tuvimos un 70% de ocupación en todas las funciones, porque además fue un espectáculo maravilloso. Y el boca a boca también sirvió un montón. Pero yo estoy realmente sorprendida, yo le doy las gracias a eso, haber pensado como desde antes, como aquí hay un proceso artístico. ¿Cómo apropiamos eso a la comunidad? ¿De qué manera impacta no el producto final, sino el proceso? Pero un proceso artístico que construyeron el artista y el teatro, porque a veces suelen ser elementos separados, independientes, y funcionan como tal. Bueno, yo teatro te contrato y te pongo aquí, y tu artista viene y haces... Y cuando logras construir... Eso es hacer comunidad, realmente es hacer comunidad. Y logras abrirte y decir, bueno... Y yo creo que a fin de cuentas, no sé si somos muy utópicos, pero eso es lo que todos estamos buscando, que pueda la comunidad sentirse parte de lo que estamos haciendo, como artistas, como presentadores, como... Sí, o no. O sea, también va muy de la mano como de qué es lo que estás buscando tú como artista, como gestor, porque también... O sea, vemos hoy en día a Broadway, solamente le interesa como venga y compre, y yo creo que eso tampoco está mal, se necesita en el ecosistema completo. Siempre estamos como pensando para qué sirve lo que hacemos, cuando hay guerras, cuando hay cambios climáticos, cuando hambrunas, etc. Y cuando el arte ni siquiera es vista dentro de un proyecto de sostenibilidad, porque existe, por ejemplo, la Agenda 2030, donde hay 17 objetivos, donde la cultura no aparece en ningún lado. Y nos han metido al cuento que no, la cultura es transversal. Yo creo que cuando uno saca la cultura de todo eso, ahí es donde se ve la falta. Porque en este momento como que nos cuesta mucho hablar de qué importancia tiene la cultura, cuando la cultura realmente nunca ha sido importante. Entonces yo creo que el ejercicio es más como saquemos la cultura y las artes de todo, de toda esta política pública, y mira en qué quedamos. Quedamos en nada. Quedamos en una forma ineficiente de conectar a la comunidad, de hacerlo sentir partícipe, de un mundo que está totalmente sometido al consumo y al día a día, y solamente al trabajo, y solamente al ver de qué manera te hablas con el vecino en la tienda cuando compras algo. Cuando metes la cultura en todo eso, hay un ecosistema que se empieza a fomentar, donde todo empieza a funcionar, de una manera mucho más saludable, mucho más... Enriquecedora. Enriquecedora. Y creo que es ahí donde tenemos que poner ojo, porque esa es la importancia de la cultura. Y yo te digo que me impactaron varias cosas de esta conversación con Sol. Primero, para los que no tienen por qué saberlo, uno de los puntos centrales de la conferencia en Nueva York, el mes de enero, tenía que ver con cuánto afectan las giras de los artistas a nivel nacional, a nivel internacional. Y me sonrío porque digo, bueno, definitivamente las preocupaciones están a nivel de la capacidad que tiene cada organización. Nosotros si estamos tratando de conseguir un espacio donde actuar, tú me dirás si tenemos como preocupación principal cuánto contamina a nuestros artistas viajando por el mundo. Cuánto contamina a nuestros artistas viajando. Sí, está súper interesante el tema, y creo que debemos comenzar por aclarar un poquito cuál es la diferencia, porque cuando comienzas a investigar o a conversar con gente, te das cuenta de que se ha usado de manera... Se han utilizado como sinónimos sostenibilidad y sustentabilidad. Y la verdad es que sí existe una diferencia, y eso ayuda a entender un poquito más esta conversación que tú tuviste con Solange y entender qué es lo que se está tratando de evitar. La sostenibilidad lo que busca es el desarrollo social que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas, a través de la educación, a través de la cultura. Entonces es cómo tú puedes mantener esa conducta en donde se mejore todo sin causar ningún daño colateral. Luego tienes la parte de sustentabilidad, qué tan sustentable es la actividad que tú haces desde el punto de vista de cómo esa actividad impacta al ambiente. Y entonces por eso es que... Ah, bueno, y claro, cómo impacta el ambiente y cómo tú haces para disminuir y reducir ese impacto de manera que no afecta a generaciones futuras. O sea, que cuando estábamos hablando en la conferencia del impacto que tenían las giras de los artistas, estábamos hablando de la sustentabilidad. Sustentabilidad de esas giras. Y que eso, claro, en las artes escénicas, que digamos es lo que se estaba discutiendo un poco, todo lo que es artes escénicas en esa conferencia, pero también se presenta en las artes plásticas y en muchísimas otras actividades, ¿no? Se dice que una de las... en el mundo del arte, de las artes plásticas, uno de los momentos en que se producen más desechos y daños al ambiente es durante las ferias de arte, ¿no? Art Basel y las diferentes... Ya, ahora que mencionas el tema feria... Bueno, me lo pusiste bombita, Mariela, te fregaste. Yo no entiendo muy bien el manejo que se hace acá en Estados Unidos de lo que es una feria y lo que es un festival. Cuando llaman a un festival de arte, porque estuvimos en el de Mondora hace poco, el de Winter Park, tienen 30 años haciéndolo, dicen, bueno, festival de arte y estamos desde las políticas públicas, digamos, nos reunimos, nos abrazamos, decimos qué bien estuvo el festival de arte, pero yo a eso lo llamo feria, porque una exhibición, digamos, una disposición de toldos donde cada artesano o cada artista está vendiendo sus productos, para mí eso es una feria y no un festival. Y más allá de eso, sea feria o sea festival, ¿qué consideras es sustentable y sostenible? No lo sé. Vamos a poner el ejemplo ese del festival, de ese festival o de esa feria a la que fuimos en Mount Dora. ¿Qué se está haciendo allí de verdad para ser sostenible y sustentable? ¿Cuáles son las prácticas? Son toldos reciclables. Yo tampoco, no son toldos reciclables, es plástico, es contaminación, pero bueno, para volver al punto, ¿no? Que está bueno eso, pero para enfocarnos en el tema de lo que estamos conversando, te decía que en las artes plásticas también se presenta como que esa discusión, ¿por qué? Porque bueno, lo que se utiliza, los materiales que se utilizan para crear arte, que a veces son tóxicos, son contaminantes, y también todo esto de la emisión del dióxido de carbono, que no solamente pasa en las artes escénicas, que dicen, bueno, cuando los artistas se transportan de un lado al otro, ¿qué impacto tiene eso? Ahora, cuando tú te pones a ver en el, digamos, si hacemos el listado de preocupaciones que pueden haber en el mundo, eso suena como que bueno, ¿qué tan? Es el ambiente, sí, hay que cuidarlo, en realidad es una preocupación, pero más allá de eso, también una preocupación debería ser cómo presentar más contenido de calidad, cómo promover mejor contenido, contenido que también concientice a la gente sobre eso, ¿no? Porque los esfuerzos no pueden ser aislados. Pero sí hay gestiones, a mí lo que me, sí, definitivamente pareciera perder pertinencia a la sustentabilidad ante la sostenibilidad, dependiendo de dónde estés parado, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, recordé ahorita, justamente, cuando haces referencia a lo de los contenidos, está esta exhibición de esta artista Bárbara Pecorelli. Sí, exacto. Ese es un ejemplo, ¿no? Y era justamente el tema que iba a tocar cuando estamos hablando de sustentabilidad y sostenibilidad. En este caso que estaríamos hablando sería de sostenibilidad, ¿no? Porque se quiere reducir el impacto al ambiente, que hace Bárbara, y quería mencionar a otros artistas, otras exhibiciones que han habido, en donde llaman justamente a la conciencia, a ser más sostenibles, a crear arte sin perjudicar o reduciendo los daños al ambiente. Entonces, bueno, hay artistas como Bárbara Pecorelli, que está ahorita exhibiendo en Orlando, que utiliza material de motos, motos que están, qué sé yo, que ya no se usan, que son desechos, y con ese material ella hace nuevas piezas, ¿no? Entonces es un poquito buscarle otro propósito y crear cosas nuevas con materiales que ya existen. No tiene que crear, no tiene que utilizar nuevos materiales o producir nuevos materiales. Estamos agarrando piezas que en teoría serían consideradas basura. Basura, exactamente. Y con eso ella está creando esculturas. Esculturas, exactamente. Pero además de eso también hay otra perspectiva, no hay otros artistas que lo que hacen, bueno, otras maneras de llamar conciencia un poquito más drásticas, y no pude evitar pensar cuando estábamos conversando fuera del aire sobre todo esto del impacto del arte en el ambiente, todo este tema. Hubo en 2015 una exhibición en Francia, y han habido muchas más, pero esa particular me llamó siempre la atención, que estaba en boom todo este tema de que se estaba derritiendo el hielo en los polos, que todo el tema con la capa de ozono, y este artista que me parece que era islandés, no recuerdo el nombre, hizo en una plaza de Francia una instalación efímera, porque iba a estar ahí por el tiempo que duraran los pedazos de iceberg de hielo que se trajo directamente de Islandia, y justamente para crear conciencia y bueno, que la gente pues vea en realidad cuál es el impacto de todo este calor y todo este efecto invernadero que está generando consecuencias, porque la gente puede leer en el periódico y decir bueno, o escuchar en las noticias, se está derritiendo el hielo en los polos, se está derritiendo, pero quizás verlo y justamente eso pone en evidencia la importancia del arte, de la cultura, como siempre está buscando retarnos y confrontarnos con la realidad de maneras diferentes para crear conciencia, para generar algo, generar una respuesta en nosotros. Hay una, perdón, lo de Bárbara Pecorelli está sucediendo ahorita en Orlando, ¿en qué galería está la exhibición? Está en Mills Gallery, eso queda en North Mills Avenue, ¿no? Sí. Y ella está exhibiendo y va a estar, el trabajo de Bárbara va a estar hasta finales de abril, entonces si quieren ir y visitarlo, va a haber una sesión de conversatorio, justamente vamos a estar discutiendo el tema de sustentabilidad y sostenibilidad con la artista. Yo quiero que rescatemos lo de la agenda 2030 que mencionó Sol, Sol porque suena a jocupoco esos números locos, hay gente que no conoce de estos convenios que se firman a nivel internacional para, dímelo para yo poder hacer mi chiste. Y de la agenda 2030 lo que llamó la atención es justamente que Sol dice, se discutió y publicaron esa agenda, que esa se discutió en 2015 en las Naciones Unidas. Pero por favor dime de qué va la agenda. De qué trata la agenda 2030, todos los países miembros de las Naciones Unidas, que creo que son 193, no sé, creo, estoy casi segura, bueno, todos los miembros de las Naciones Unidas se reúnen y discuten sobre el futuro, el futuro global. Entonces ellos cada vez se proponen objetivos para el desarrollo global. En esa discusión, ellos establecieron de mutuo acuerdo seis objetivos. Que te los busqué, los voy a leer para que los discutamos. El primer objetivo es poner fin a la pobreza. Segundo, poner fin al hambre y garantizar la seguridad alimentaria, la salud, la educación, igualdad de género y empoderamiento de la mujer, el agua y saneamiento. Y bueno, justamente. En este momento alguien me trae la corona, yo saludo con mi mano así. La paz mundial. Y la paz mundial, porque esto es como un discurso de la Mises y se llama 2030, no porque alguien tuvo bien poner esos números, le pareció que era un nomatopéyico y risueño. No, es porque se supone que tenemos que llegar a eso en el 2030. Faltan siete años, nos veo lentos, Mariela. Yo también nos veo lentos y bueno, Solange justamente llama la atención sobre el hecho de que dice, bueno, y en la agenda, la verdad es que la parte de la cultura no se discute. Yo me pregunto, ¿no? Habiendo leído partes que no encontré, se habla muchísimo de la agricultura, se habla de toda la parte de seguridad alimentaria, toda la parte de la pobreza, pero no, no, la cultura como tal no se discute. Y yo me pregunto si eso no entrará, no sé, ¿qué opinas tú? Puede ser que esté en el tema de la educación, sea algo que entre... Lo que plantea Solange es que justamente, y sí, eso es muy cierto, se trabaja la cultura, a veces uno equivocadamente lo perpetúa también, ese concepto de que la cultura es un algo transversal que atraviesa todas las disciplinas y todo el quehacer humano. Y en ese intento de derramar la cultura sobre todo el quehacer, la estamos desdibujando, porque no se le da un verdadero valor, definición, cuerpo, que le permita decir, ahí está como la pobreza, ahí está la pobreza, hay que erradicar la pobreza, ahí está la cultura, hay que trabajar, hacia dónde queremos trabajar con la cultura, pero es muy complicado porque empezamos con lo que hablábamos del libro de Ordine, el valor de la cultura, ¿de qué estamos hablando entonces cuando hablamos de cultura? Porque justamente no hay un valor cuantitativo asignado, y bueno que mencionas todo esto porque también está el otro libro que queríamos comentar hoy, no sé si ya lo comentamos antes, me parece que en algún momento lo mencionamos, que se llama La economía naranja. No lo hemos mencionado. No lo hemos mencionado, ok, La economía naranja o economía creativa, lo llaman, y esto fue un libro publicado, más que un libro, ellos lo llaman, es un manual publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y lo interesante es que, y lo quiero como que colocar, presentar paralelo a toda la discusión que presenta Ordine, es que ellos dicen, sí, la economía naranja, la economía creativa, no se toma en cuenta, sin embargo, sí tiene un valor cuantitativo, un valor importante. Ellos dicen, hicieron un estudio y representa el 6.1% de la economía global y van haciendo unas comparaciones muy interesantes de los números. Es una empresa, se puede decir... Es una industria. Perdón, sí, es una industria, esa era la palabra que estaba buscando, es una industria billonaria. O sea, sí se produce dinero, entonces volvemos al tema de Ordine, que dice la utilidad de lo inútil. Lo inútil es lo que se cree que no te produce a nivel económico, pero en realidad ha cambiado mucho la cultura. La cultura es una industria, como lo dije, billonaria, que sí se puede cuantificar. El tema es que todavía es algo como muy abstracto, me parece. Tenemos como dificultad en... O no tenemos, pero sí existe una dificultad por allí en entender cuál es el valor. Definitivamente hay un avance en la percepción del que hacer o del entender el arte y la cultura como un medio de sustento o como una cosa seria, vamos a... Sí. Algo útil. Porque pasamos de generaciones que no habrán sido hace tantas tampoco en las que tú le decías a tus padres y nos ha pasado en la primera temporada de Entarima cuando hablábamos, traíamos a colación ese tema, ¿no? De... Bueno, tú le dices a tu padre que quiere ser, quiero ser artista y te dicen, no, que quiere ser en serio. Que quiere ser en serio, de que vas a vivir. De que vas a vivir. De que vas a vivir. Eso ha cambiado porque yo creo que se están desarrollando estudios que sostienen estadísticamente como este de la economía naranja que sí, que confirman que... El valor cuantitativo. El valor cuantitativo, la importancia desde el punto de vista monetario del consumo y del capital que mueven las industrias culturales, pero al mismo tiempo yo también creo que tiene que ver con el tema de, por ejemplo, los youtubers, los instagramers, esta cosa, que va a empezar, va a empezar, no, definitivamente desdibuja las fronteras entre lo que es arte y cultura formal como lo entendíamos y ahora esta gente está generando... Es justamente economía creativa. Todo lo que tiene que ver con la creatividad no es lo que nosotros conocemos o estamos acostumbrados a hablar a arte, cultura, es teatro, es pintura, es el museo, eso se está expandiendo el concepto, es todo lo que tiene que ver con la creatividad del ser humano y quiero una cosita que estaba pensando ahorita mientras que hablabas conectando las ideas también con lo que dijo Solange, estamos hablando del valor cuantitativo, o sea, monetariamente cuánto eso representa, pero también tocaste el tema, se lo preguntaste a ella, de la validación, ¿quién te valida? Entonces es un poco también complicado ese tema porque decimos, bueno, ¿quién te valida? no queremos que sea todo un negocio que lo discutíamos en el programa pasado de que, bueno, no, tenemos que también pensar en la calidad de los contenidos, no todo es cuánto vendiste, cuál fue la taquilla, ¿no? Pero la validación, ella lo estaba diciendo, en los Estados Unidos es cuantitativa, es cuánto vendes y está pasando en Chile también, ¿entiendes? Y ella lo dice, sí, tienen que vender, pero entonces también se dan cuenta que al mismo tiempo, quizás eso no es lo más importante, lo importante es el contenido, total que para decirte que estamos en un proceso de cambio, ¿no? Positivo, negativo, ya queda... Todo cambio para mí siempre es positivo porque implica movimiento. Ok, el movimiento, vamos a decir, el movimiento siempre es positivo y bueno, se va un poco para adelante, se va para atrás, pero el tema es que se está generando la discusión y hay un genuino interés en que los cambios sean justamente para que las condiciones mejoren para todo el mundo, ¿no? Para que haya más acceso, para que haya mejor calidad, para que haya... Justo ahí es donde está mi preocupación, porque eso está muy relacionado con en qué país estamos. Y bueno. Yo creo que hay un tema de generar, diseñar muy bien pensadas políticas culturales, políticas de gestión cultural que permitan lanzar lineamientos de hacia dónde queremos ir. Porque, ¿qué es lo que yo siento? Por lo menos acá en Estados Unidos no hay unas políticas centrales desde ese punto de vista más allá que cada quien ande como es el puertorriqueño al garete y vaya a Broadway, produzca, haga, porque en ese tema del ultra respeto por el otro y la propiedad privada es donde empieza mi derecho y termina el tuyo y no sé qué, cómo es el asunto, no terminan habiendo, yo no quiero usar la palabra porque pareciera que es fiscalizar, pero sí tiene que haber un lineamiento central a mi modo de ver como sistema, como Estado. Uno debería decir ¿cuál es mi tendencia? ¿A que se produzcan industrias culturales monetariamente prósperas o a tener un público preparado, educado, capaz de discernir qué quiere consumir? Y era lo que María Claudia, perdóname, termino la idea, era lo que María Claudia planteaba de que en Latinoamérica adoptamos el sistema francés donde la cultura dignifica, donde la cultura es algo que está relacionado absolutamente casado con la idea de avance social, digamos, de soy mejor ser humano porque soy parte de la cultura y de hecho no hay nada más humano que la cultura. En cambio, acá está relacionado con lo que decía Ordine, de lo inútil, entonces representa ocio, representa tiempo en el que tú no estás generando dinero. ¿Por qué? Porque aquí todo se paga por horas. Entonces, esa hora que tú estás yendo, los 90 minutos que estás yendo al teatro, que estás yendo a la ópera, que estás invirtiendo, caminándote al museo, son 90 minutos que tú no estás generando dinero, lo estás perdiendo, entre comillas. Entonces, ahí es donde está el punto de vista, qué es pérdida y qué es ganancia. Bueno, pero lo estás perdiendo todo, como siempre, todo depende del punto de vista. Estás inyectando ese dinero a la economía, a otro sector. Eso es. al final, todo es, digamos, qué sé yo, un ciclo, todo está interconectado. Pero eso es lo que demuestran estudios como el libro de la economía naranja del Banco Interamericano de Desarrollo. Exactamente. Que justamente, sí, pareciera que tú estás dejando de ganar. Pero en realidad no. Pero en realidad estás inyectando dinero a una industria que alimenta distintas ramificaciones. Y por eso es importante todas estas discusiones al nivel al que se den y cómo se den siempre son importantes porque te permite visualizar en realidad el tema, ¿no? Ese libro es buenísimo porque hace las comparaciones con los números y empiezas a entender que, oye, se subestima esa economía naranja y la gente dice, pero no, tiene valor. Y eso forma parte de lo que hay que inculcar ahorita, en las discusiones que se tengan en el futuro, siempre inculcar ese valor de la parte intelectual. Bueno, yo estoy súper abierta que pasen todas esas cosas siempre y cuando se mantenga lo que venimos hablando de algún tipo de alineamiento desde el punto de vista del contenido, alineamiento... Esa es la parte que no estoy entendiendo muy bien lo que está... En el sentido no de regla de que tiene que estimularse la producción de contenido desde todas las miradas porque... Ah, claro. Que no haya limitaciones o filtros para... Lo que decía Malouf de la... Es como la estandarización de la idiotez, digamos. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa cuando tú no estimulas a la participación? Bueno, Bárbara Pecorelli quiso hacer esculturas con desechos de motos que, bueno, ¿por qué? Eso explica cómo rehusar los materiales. El irlandés trajo un pedazo de hielo y se derritió en una plaza. Sí, dar la oportunidad a diferentes expresiones y diferentes perspectivas. Porque si no... Porque si no... Mi preocupación está en que sí, los youtubers, los instagramers y todos estos nuevos generadores de contenido están generando contenidos, están formando una industria poderosísima, una industria creativa con unas comillas muy grandes, poderosísima, creativa porque crean, sí crean, sí generan contenido. Es todo lo que quisiéramos que pasara, no sabemos. Bueno, pero eso es lo lindo, ¿no? La riqueza de que para todo hay un público. Hay al que le gusta ir al museo, al que prefiere quedarse y ver YouTube y creo que eso cae un poquito en lo que tú estás mencionando, ¿no? De sí, tener unos lineamientos, pero dar apertura a que no haya ninguna restricción en cuanto a el contenido, ¿no? Que se puedan presentar diferentes perspectivas desde diferentes disciplinas. que se puede que se invite además a hacerlo, porque el problema o el reto mayor que yo he visto por lo menos desde el punto de vista generacional hasta ahora es que pareciera que la cultura y el arte, sobre todo el arte, era algo como que estaba allá. De hecho, tú agarras y así como una matemática simple decías, bueno, no, cultura pensabas en folclor y arte, pensabas en un museo y entonces es como que eso pertenece a una élite y lo otro sí pertenece a las masas y entonces este pedazo es para mí y el otro pedazo es para el otro. Y eso está cambiando, que ese es otro libro que vamos seguro a discutir, quisiera que discutiéramos en un próximo programa que justamente se ha, revolucionó, se ha cambiado el concepto de lo que son los museos. También hay otra organización, el ICOM, que es de, los museos a nivel global y hubo una reunión donde dijeron bueno, tenemos que revisar para qué sirven los museos, qué son los museos, justamente para democratizar un poco ese espacio que no se sienta elitesco. Lo que pasó en el Museo de Orlando justamente, yo estuve en una reunión con Coralie la curadora y ella estaba comentando que el último, esa exhibición que mencionamos en el programa anterior que era la del, la del arte, los NTF, NFTs, perdón, que era el arte digital y el, 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 el coleccionista más joven, el, el veintipico de años, veintisomething se llama, veintipico, veintipico, justamente ella dijo, la idea de haber organizado esa exhibición es justamente para invitar a público joven y un poco democratizar el espacio y decir que, mira, todos pueden venir, esto no es un espacio elitesco, ni para adultos con gran poder adquisitivo, ni para gente. Claro, Mariela, todos pueden venir y bienvenidos todos y elevamos todo, ahí, ahí vamos a volver a tener una discusión, elevamos todo, entonces yo hago, ¿verdad? Mis rayones, mira, tú no has visto mi dibujo, cuando tú veas mi dibujo, tú vas a decir, Tamara, si directo al museo, directo al museo, una cosa preciosa que hago, una pelotica con dos palitos y eso lo ponemos allí y si lo digitalizo es un NFT rápido y, ¿y quién me valida? ¿Y quién te valida? ¿Y el museo? Bueno, el museo, ¿Qué me coloca allí? Y, bueno, perfecto. ya no, ¿para qué vamos a estudiar arte? Y volvemos al punto, te valida el museo y el concepto detrás de tu propuesta artística. Ay, este es otro tema. Este es otro tema, pero, claro. Pero bueno, nada, independientemente de que estemos de acuerdo o en desacuerdo con, porque ya ese es otro tema el de la validación y cómo llega al museo y todo, que ya lo hemos tenido y continuaremos discutiéndolo, es un poquito eso de que está pasando, que se están sacudiendo muchas cosas, hay muchos cambios, ¿no? El museo ya no se quiere pensar como un espacio en donde vas y no todos van y solamente para cierto tipo de artistas. Ahora, claro, cuando queremos dar esa apertura total, bueno, ya, es como el mismo tema que, la misma discusión que con las etiquetas, ¿no? Ah, ok, ya cuando quieres hacer el uso de etiquetas, cada vez es como que en el uso y abuso de, para todo tiene que haber como ciertos parámetros. yo creo que hay algo que puede ser un punto de encuentro interesante en esto, es que definitivamente las transformaciones suceden y suceden muy rápido y con respecto a eso, quiero compartirles, si Efraín tiene a bien colocarlo, el minuto de la historia de esta semana. Muy bien. En Tarima, esto es Un Minuto en la Historia. La ciudad de Orlando, también conocida como el lugar más feliz de la Tierra, es uno de los principales destinos turísticos de los Estados Unidos y el número 40 del mundo. Anualmente, recibe decenas de millones de visitantes ansiosos de disfrutar de las atracciones de los famosos parques temáticos como Disney, Universal, SeaWorld, Legoland, aunque el primer parque abrió en 1949, Gatorland, cuya principal atracción era un cocodrilo gigante de 15 pies de largo. Pero no fue sino hasta las décadas del 60 y 70 que se comenzó a popularizar como el destino turístico que es hoy. Antes de los Juegos Mecánicos, la economía de Orlando fue principalmente agrícola, enfocada particularmente en el cultivo de cítricos, hasta que en el siglo XIX, una helada obligara a los productores a mover los sembradíos un poco más al sur del estado de la Florida. Y como muchas de las historias en los Estados Unidos, los límites de la ciudad se establecieron a raíz de la guerra. En este caso, se construyó el fuerte Gatling para, según dicen los historiadores locales, mantener a los pobladores a salvo del ataque de los indios, pues, originalmente, en estas tierras era la tribu de los seminoles quienes estaban al mando antes de que fuesen desplazados por los colonos. Nadie sabe de dónde nace el nombre de la ciudad, que originalmente se conocía como Yernigan, apellido de la familia de neopobladores que habitó este paraje por primera vez en 1840. Y no fue hasta 1857 que se adoptó oficialmente el nombre Orlando. Hoy en día, la ciudad se ubica también entre las primeras 50 posiciones en materia de sustentabilidad a nivel nacional, con esfuerzos continuados para seguir escalando peldaños, no solo en materia verde, sino también en términos de la ecología y ecosistema cultural, en el cual se encuentra ranqueada no tan cómodamente en comparación a ciudades similares, de acuerdo al estudio del Instituto de Voz a publicarse a finales del mes de marzo. Lo que sí está claro es que es el hogar de más de 100 lagos y uno de los más conocidos, el lago Eola, no es en realidad una masa de agua natural, sino un sumidero u hoyo gigante que se hunde a 80 pies en la tierra y que se forma en distintos puntos de la ciudad cada cierto tiempo, tragándose las construcciones a su paso. Pero en una onda más positiva, quizás uno de los proyectos más ambiciosos fuera de los parques es La Ignona, un vecindario diseñado a medida cual juego de computadora cuyas calles llevan el nombre de ganadores del premio Nobel y con un enfoque en energías limpias, una obsesión por la educación y calidad de vida. La Ignona pasó de ser hace 25 años granjas y sembradíos a convertirse en el único vecindario con transporte público o sin conductores humanos, por ejemplo. una ciudad construida a dedo dicen que a capricho de un loco millonario donde la tecnología es protagonista. ¿Qué pasa de las naranjas a los gigabytes? Para aquellos que pensan que las grandes transformaciones toman toda la vida, La Ignona y Orlando en general son un ejemplo de todo el bien o todo el mal que se puede lograr en un par de décadas. Y es así... Esperanzador. Sí, esperanzador y da terror también porque, insisto... ¿Por qué terror? Todo el bien y todo el mal que puedes hacer. Tú puedes destruir el planeta en dos décadas. Sí, bueno, pero vamos bien, ¿no? Digo. Sí, sí, hay que ser positivos. Yo quería, por ejemplo, comentarte de esto, el estudio, salió un estudio que van a publicar el 23 de marzo del Instituto de Voz de E.B.O.S. sobre... Lo que lo mandó a hacer el condado de Orange acá sobre cuál es la posición del ecosistema en la ecología de las artes y la cultura. Me encanta porque te iba a interrumpir al comienzo cuando hablabas de lo de sustentabilidad y... Sostenibilidad. Y sostenibilidad y lo verde. Ahora utilizamos las palabras ecología y ecosistema para hablar de arte y cultura también. Sí. Pero bueno, pasaba esto de este estudio y resulta que Orlando es una de las ciudades que más recibe dinero público pero comparada con ciudades de tamaño similar estamos quedándonos atrás en términos de, por ejemplo, de inclusión, de diversidad. Siendo tan diversa como es, los contenidos que generamos no están, digamos... A la par de la diversidad que hay. A la par de la diversidad que hay y... Pero bueno, pasan... Yo creo que hay una buena intención. Yo creo que estamos empezando a despertar en el tema de políticas públicas. Sí, yo creo que hay más que intención. Se están dando discusiones y están creándose cambios. Quizás no a la velocidad que quisiéramos, quizás no al paso que quisiéramos, pero yo creo que ya el hecho de poder sentarte y decir esto está pasando, necesitamos cambiarlo y comenzar poquito a poquito a cambiarlo ya es algo positivo. Y el objetivo de este minuto de la historia de esta semana tiene que ver con la idea de la transformación que te comentaba hace un ratito y cómo definitivamente parece fácil hablar de lo que es hoy en día Orlando y los parques temáticos, pero esto no tiene sino 50 años de existir. Y es definitivamente una prosperidad construida sobre la base del entretenimiento, porque no es que los parques temáticos están hechos para formar nuevos ingenieros, no, es el ecosistema gigantesco que involucran desde el punto de vista de todas las aristas, del diseño, de los artistas involucrados, todo creativo, todo lo creativo y la cantidad millonaria que se mueve alrededor de eso. Y que bueno, comparado entonces con esa agenda 20-30, repito, vamos bien, porque la verdad es que con todo esto que tú estás señalando, Lake Nona es el claro ejemplo, ¿no? Lake Nona hace 10 años, 10 años no es muchísimo tiempo, Tamara. No, nada. 10 años es nada, 10 años pasan rapidísimo y hace 10 años Lake Nona no estaba allí y ahora está allí. Entonces tú vas, como dices, paseas y esto se pensó para ser la ciudad la cuna de la tecnología y del desarrollo y ahí hay, qué sé yo, vas y tienes, pues es súper amigable para el peatón, puedes caminar por todas partes, puedes utilizar... Cosa que es rarísima para los que no viven aquí en Orlando. Necesitas un carro para ir a todas partes. Y nos escuchan desde otras ciudades o desde otros países, ni siquiera Miami. Yo creo que lo más comparable casi que Houston son ciudades imposibles de caminar. Imposibles de caminar no solamente por el clima sino porque no están pensadas por aquí, no hay lugares con sombra, no hay caminería, no hay... No hay gran transporte público, no es que... Porque Nueva York, entonces además de que está todo pegado, Nueva York te la caminas Manhattan, te la caminas de punta a punta. Sí. Pero si no te la quieres caminar igual tienes el metro que la atraviesa de cabo a rabo, pero acá no y tampoco hay como mucha intención de que eso cambie tanto. Bueno... Hay demasiados abogados de accidentes. Demasiados abogados de accidentes, no, pero sí se puede decir han habido discusiones y están habiendo discusiones a nivel de... del gobierno de la ciudad para justamente porque se ha identificado. No hay. No hay... Mariela siempre quiere defender, pero yo voy a... Yo quiero que Mariela me explique. No es defender. ¿Para qué poner un tren, un tren bala, nuestro tren bala que vamos a estrellar? Pero ese es otro cuento. Orlando, Miami. Ese es otro cuento. En carro son cuatro horas, en el tren bala son tres horas. Ese es otro cuento. Esa es una historia diferente, eso es ilógico. Pero yo te estoy diciendo que bueno, la discusión, y se... Todo cambio comienza por identificar que hay algo que no está bien. ¿No? Digo. Entonces ya se identificó, está mal, no tenemos, no somos amigables a los peatones, no hay. No hay suficiente, digamos, ¿qué se dice? El urbanismo, no está diseñado para el peatón. Se identificó y entonces se está desarrollando un proyecto a no sé cuántos años, ya está reunión. Más allá de la 20-30. Así que hace mucho tiempo, más allá del 20-30, qué sé yo. Primero vamos a curar la hambruna en la pobreza. No, la hambruna es el mundo. Aquí estamos hablando a nivel local, pero bueno, el cambio viene. Sí, es importante. ¿A qué paso? No lo sé, pero se está generando. Sí, cuidado con decir a paso agigantado porque eso destruyó un país. No, por eso dije a paso no sé a qué paso. Pero sí, definitivamente lo que tú dices es que hay que identificarlo y sobre ello comenzar a generar por lo menos reflexiones. Se están dando cosas, conversaciones, acciones, de alguna manera. Leignona es un ejemplo bien simpático de lo que se puede hacer con dinero y organización. No solamente lo amigable para los peatones, sino que además tienen esta tecnología. Me imagino, yo no la he probado, pero debe ser entrechos cortitos o cosas así, pero esto... La del carrito. La de los bucecitos en arte. En cultura hay arte. En cultura hay... ¿Quién hizo la pieza? Festivales, no diría ferias, festivales. Sí son festivales, no ferias. No lo sé. Y bueno, no te quiero poner un compromiso. Esta pieza como emblemática que define Leignona con la que cerró el video, que es como un cilindro... Ah, ese cilo, es como un cilo, pareciera, ¿no? No sé si es como el cilindro. Ahí ellos rotan, ponen arte digital y van rotando el artista cada vez se proyectan, se proyecta arte digital. ¿Quién está detrás de esa construcción? Muy bien, entonces, dicho, no quiere revelar sus fuentes, lo entendemos, acá somos periodistas y no vamos a estar torturando a nadie para que revelen las fuentes. Quería comentarte, acotar, cuando hablábamos de quién nos valida y cómo elevar mis dibujos de peloticas y palitos, que no necesito hacer las peloticas y los palitos, porque para eso tengo la inteligencia artificial, si ustedes no lo han probado, pruébenlo, es una locura, uno se mete en estos programas de inteligencia artificial y te crean, tú les dices los comandos, yo quiero, yo puse, qué sé yo, un unicornio que tenga escamas y lentes de sol en un atardecer frente al mar y la cosa te hace un dibujo, tú le dices la técnica y que sea hiperrealista y ¡fu! te aparece la pieza. Sí. Y también, eso es la tecnología, ese nuevo inteligencia artificial sí está súper interesante y cae en la discusión de sostenibilidad y sustentabilidad porque qué tan sostenible y sustentable es todo el uso de la tecnología, ¿no? Cómo se logra una tecnología que sea más amigable con el ambiente, que pasó también con todo el tema de los bitcoins y el mining de toda la energía que eso consume, lo mismo con la inteligencia artificial toda la energía que consume todo lo que implica pero para los estudiantes es como lo máximo porque ya más nunca me... Y ya más nunca tienen que... La creatividad... Eso es lo que tú... Yo quería escuchar. Pero yo le estaba conversando eso con un artista joven y justamente le decía yo pero ¿cuál es el sentido ahora si hay algo que piensa por ti? Entonces él me dio una... No llega a pensar tiene que darle siempre las directrices de lo que quieres Sí, le das las directrices Pero tú no tienes... Hasta obras de teatro escribe eso Sí, pero tú no tienes que sentarte allí digamos a perder tiempo a reflexionar qué va a ser cada... Tú das unas simples directrices y todo el desarrollo lo hace la máquina la inteligencia artificial pero lo que me... La perspectiva que me dice este muchacho dice como que ¿pero a qué le tenemos miedo? Dice el artista ¿a qué le tenemos miedo? Que la máquina haga cosas que nosotros hacemos o sea, nunca va a tener el alma que es lo que le imprime el ser humano al crearlo y nunca va a superar en realidad esa creatividad ¿no? Marila, pero ¿cómo me ves el alma? Claro, pero ¿en qué se basa en qué se basa esa inteligencia artificial para crear ese contenido? En las directrices que tú le das En las directrices que un ser humano le da y un ser humano la creó además esa inteligencia artificial Y justamente esa inteligencia artificial tiene ciertas limitaciones Claro, pero con el tema del alma que suena tan poético Sí, ¿cómo vas? ¿Cómo lo puedes? Ha pasado Es un buen punto Escribió una máquina escribió música Sí Y te conmueves o no te conmueves y volvemos al tema clave de los Entarima que es arte Esa es una buena discusión para otro programa Vamos a invitar al artista y vamos a hablar de inteligencia artificial Porque por ahora ya nos dio hambre y vamos a disfrutar del Sabores de esta semana que estuvo riquísimo En Darima Sabores Qué linda la puerta de inteligencia artificial 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 ¿Verdad? Acá la cosita estuvo que el que nos estaba escuchando por la radio dijo qué música tan chévere Pero no pudo escuchar qué estaba pasando No se pudo enterar pero se enterará si se mete en el Facebook Live Facebook Live de más 100.7 FM o mañana se mete en el canal de YouTube de OpenSync porque Mariela qué rico comimos en ese Qué rico comimos Ese restaurante se llama Sabores Se llama Sofrito Ah, Sofrito Sabores se llama Sabores se llama en otro segmento Ya me quedé Pero es que claro después que uno ve semejante pargo frito Me distraje Hay una cosa que a mí me quedó la duda Porque allí decía ese restaurante Sofrito tiene como platos de distintas regiones de Latinoamérica Pero entonces muy contenta Mariela me dijo a que no te has comido un pargo frito desde que llegaste a Estados Unidos Yo, claro que no ¿De dónde vas a sacar un pargo frito con tostones? Vamos a Sofrito Fuimos a Sofrito ¿Y qué decía la carta? Plato dominicano Plato dominicano y es exactamente como lo comemos en Venezuela Es un pargo frito con tostones Es un pargo frito con tostones Sí, divino Divino Ese es mi plato favorito Yo le dije a Tamara tienes que ir nada más por el pargo frito Ahora me dio hambre y quiero otra vez eso Pero te tengo otra noticia ¿Cuál es la noticia? Que es que ese pargo frito también lo comen en Puerto Rico Así que lo comemos todos los que tenemos playa comemos pargo frito Me parece muy bien Menos acá tenemos playa y no he conseguido un lugar cerca de la playa para comer pargo frito Pero en Daytona hay una panadería francesa que sí te sirve Creo que la conozco ¿Esto dónde queda? Que ya se me olvidó Sofrito queda en... Eso queda por International Drive Cerca de International Drive No, fue una urbanización nueva que tú dijiste que estaban construyendo Sofrito No, no, no No tengo la mayor idea Lo importante es que sepan que existen este tipo de sitios así como estuvimos en África la semana pasada y visitamos probamos platos de ¿Cómo? De Eritrea y de Etiopía Sofrito queda en Pound Parkway en Orlando Pound Parkway en Orlando Pound Parkway Pound Parkway Pero lo importante es que allí en su menú tienen de distintos Diferentes platos de distintas regiones de Latinoamérica Atrévanse a probar Atrévanse a escuchar otras cosas Métanse en lo de la inteligencia artificial y discútanos si eso es arte o no es arte porque además lo están haciendo ustedes mismos Sí Estás dando las directrices para que se cree la pieza Y es piezas visuales hay para crear también escritos Escritos, sí Poesía Poesía Poesías de teatro Lo que hicieron Escenas de películas de cine Se puede crear un corto libreto de un corto Es una locura Entonces ustedes determinarán qué es arte y qué no es arte porque de repente yo he visto piezas de Picasso que me mangan a llorar Yo he visto tú no viste un documental de Dalí Dalí haciendo la bañera con Gala Hacía cualquier rayón y lo firmaba y de ahí salían Toma para que paguen la cuenta en el bar para que paguen sofrito Yo voy a empezar a hacer eso para los próximos sabores Tú solamente búscate a alguien que te valide y ya No, Marela tú no me estabas validando mueve tu contacto en el museo para que me metan en el museo O sea, las piezas bellísimas nuestro director Efraín González hace unos trabajos en esa cosa de inteligencia artificial Mind Journey se llama Ah, Mind Journey Ok Pues son una belleza que son espectaculares Hasta defines cuál es el medio si quieres que sea canvas, pintura El estilo artístico Impresionismo Neo no sé qué hiperrealismo y tú te quedas loco Así que señoras, señores recuérdense que yo creo que el cielo es el límite y Mariela cree que las transformaciones pasan rápido y son buenas y son chéveres y es mejor todos vamos a ser youtuber, instagramer No, no a todo el mundo se le da No a todo el mundo se le da Hay gente a la que se le da bien Hay que saber Sí, hay que saber Pero por ahora la invitación es a que nos sigan escuchando todos los miércoles acá en Tarima por más 100.7 FM Vayan y prueben nuevos sabores oigan nuevos ritmos vean nuevas cosas lean otros libros discutan con nosotros discutan con sus familias y multipliquen los contenidos porque entonces si no de qué nos quejamos Ay, no hay nada que ver no hay nada que hacer no hay nada el mundo está mal y que estamos haciendo nosotros para que el mundo esté mejor En los controles estuvo como siempre el genio Efraín González y quienes le hablaron Mariela Zahá Tamara Bejarano un abrazo muy grande nos vemos el próximo miércoles gracias por escuchar gracias por escuchar en Tarima con Tamara Bejarano y Mariela Zahá y recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas en diferido a cualquier hora entrando a nuestra página de Facebook simplemente búscanos en Facebook bajo más 100 FM y entra en nuestra sección de videos esto fue una producción de Open Scene y más 100.7 FM tu estación con contenido comunitario para nuestra gente hispana de la Florida Central WUOHLP Union Park Orlando Más 100.7 porque tus oídos merecen más Más